Procesos de aprendizaje para integración de la corporeidad La corporeidad se manifiesta en una amplia gama de gestos, posturas, expresiones corporales y acciones motrices, relacionadas con emociones y sentimientos presentes en diversas situaciones. Por ello, es entendida como una construcción permanente que las personas hacen de sí. Para favorecer la corporeidad desde la educación física, es necesario promover ambientes donde los alumnos exploren con confianza sus posibilidades motrices, a fin de que conozcan, acepten y cuiden su cuerpo. En este video reconocerás los principales aspectos que intervienen en el proceso de aprendizaje vinculado con el componente pedagógico-didáctico Integración de la Corporeidad, que contribuye a adquirir conciencia de sí mismo y de su entorno. Estos son La identificación del esquema corporal La percepción del entorno El desarrollo de la expresión corporal La percepción de las personas El reconocimiento de la imagen corporal Y La construcción de la identidad corporal La identificación del esquema corporal refiere al conocimiento de las partes del cuerpo y su funcionalidad para realizar acciones motrices. Las actividades lúdicas en las que los alumnos eligen partes del cuerpo que utilizarán para realizar acciones como desplazarse sobre determinados segmentos corporales o en las que se mueven al seguir un ritmo, entre otras, contribuyen a lograr un mayor conocimiento de su cuerpo y de sus posibilidades, expresivas y motrices. La percepción del entorno se logra al usar los sentidos para reconocer y explorar los espacios y objetos con los que interactúan, es decir, al identificar características que los diferencian, tamaño, textura, color, temperatura, entre otras. El desarrollo de la expresión corporal se da al reconocer sus características y utilizar el cuerpo para manifestar ideas, emociones y sentimientos. La percepción de las personas se relaciona con la posibilidad de interactuar con los demás, favoreciendo así el reconocimiento de posibilidades y límites propios, así como semejanzas y diferencias entre iguales. La imagen corporal hace referencia a la representación que cada uno tiene de su cuerpo y sus posibilidades. Con base en ello, los alumnos identifican las características que los distinguen. La educación física debe promover aprendizajes significativos para que los alumnos logren un mayor reconocimiento y aceptación de sí y de los demás. De esta manera, se afianza la construcción de la identidad corporal al propiciar que niñas, niños y adolescentes, desde preescolar hasta secundaria, valoren las posibilidades motrices, cognitivas, actitudinales y afectivas que los hacen únicos y auténticos, que se transforman constantemente como parte del proceso de integración de su corporalidad. ¡CREATED USING PALTOON!